Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Yo soy Paulina Echeverry con Último Noticias. Presidente Teobol estuvo en Harrisburg el martes con presidentes de tres otras escuelas del Estado para discutir las finanzas con miembros de la Casa y el Senato. Según la propuesta del gobierno Corbett, Temple recibirá un total de $139.9 millones de dólares de la comunidad. Asegúrese de ver TUTV este jueves a las 11.50 am. Estudiantes de Temple tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los astronautas dentro de la Estación Internacional del Espacio. Únate con nosotros para este reporte especial en vivo. En deportes, el Departamento de Deportes de Temple tuvo el 28 Anual Nacional Día de Mujeres en Deportes en Mechanical Hall. Aproximadamente 100 niñas de grados 8 y menor atendieron. Ellas participaron en 11 diferentes eventos que variaron de voleibol a fortalecimiento con la ayuda de los atletas de Temple. Y en el clima, hay un 60% de nieve ligera el miércoles por la mañana con acumulaciones menos de una pulgada. Tendremos un alto de 29 grados con las nubes abriéndose en la tarde. Eso es todo por Update Ahora. Para más noticias e información, asegúrese de buscarnos en Facebook, YouTube y Twitter. Solo busca Temple Update. La Estación Internacional del Espacio Tesoro York Gracias.